Porque tú tomas el control de nuestra cabina, mándanos un mensaje de audio al 22-28-0801-51 y pide tu canción favorita. No olvides decirnos de qué zona nos escuchas. Esto es Zona Kids. Zona Kids. La familia de Zona Kids hasta Ciudad Cerdán. Y ahora sí, vamos a ver de qué nos va a hablar esta niña. ¡Mucha lucha! Yo no quiero mucha lucha. Está conmigo Carmina y un invitado especial, Pipe. Pipe, chócalas, Pipe. Muy bien. Qué bueno que viniste a mi rescate, Pipe. Oye, yo creo. De hecho, a mí me invitó, no para rescatarla, para rescatarla a ella. Como si yo me supiera muchas llaves aquí. Oye, Carmi, antes de empezar con tu dinámica, cuéntame rápidamente de qué me vas a hablar. Rápido, el día de hoy les voy a hablar de un deporte mexicano, el cual es la lucha libre. Y la arena estaba de bote en bote, la gente loca. Ajá. Cuéntame de la lucha libre. Pues, te voy a contar un poco que la lucha libre empezó desde hace mucho tiempo, porque en lo mucho que investigué me apareció que lo, pues, empezaron a usar en los pequeños pueblos mesoamericanos para medir la valentía y la fuerza que tenían sus jóvenes guerreros. Ok, y ha ido evolucionando poco a poco, ¿verdad? Exacto. Y en 1863, Enrique... Enrique, le dejamos Kike. Enrique, hay que dejarlo como Kike. Este, pues, hizo su... La versión, lo más parecido a la versión que conocemos actualmente a base de la lucha grecorromana. Ajá. O sea, él fue el primero el que como que la transformó, ¿no? Como el primer luchador, podría decirse. Ok, y fue evolucionando hasta hacer como ya un espectáculo de acrobacias en el aire. Exacto. Y de hecho, en 1922 fue cuando se fundó, pues, oficialmente el deporte. Así es. Los tres principales luchadores, ¿te los conoces? Sí, que son el Blue Demon. El Blue Demon. Ok, ¿quién otro? Son el Perro Aguayo. El Perro Aguayo que acaba de... Te voy a decir algo muy rápido que me llamó mucho la atención, que su nombre es Pedro Aguayo. Exacto. Pero en una de sus primeras peleas, el presentador, en lugar de decir Pedro, dijo perro. ¿Y por eso se le quedó? Entonces se le quedó. Órale. De hecho, ahí fue porque en la imprenta le pusieron perro. Ya por eso el anunciador dijo perro. Fue desde la imprenta, de hecho. Ay, Pipe. Te vamos a invitar más seguido, Pipe. Oye, ¿y tú sabías que este... Bueno, obviamente el Perro Aguayo acaba de fallecer el pasado 3 de julio. ¿Y sabías que él en su retiro, en su última pelea que tuvo, perdió la cabellera? ¿Se retiró pelón? No, no sé. No, no sé. ¿Así es? ¿Verdad, Pipe? Sí, fue. Pipe, apóyame, Pipe. Te hicieron el martinete. A ver, vamos a empezar. Me imagino que conocen un poquito de la lucha. Yo voy a hacer el referíquel. Pero espera, baby, me dijiste que te dijera de tres. Ah, de tres, a ver. No, te dije dos. También uno que también fue muy importante, podría decirse, en la cultura de este deporte, en el siglo XX fue el santo. ¿Cómo se me iba a olvidar? Mi madre me descomulga. Mi mamá ama al santo. Pero no, a mí lo que también me llamó muchísimo la atención del santo es que tiene como 4 mil millones de películas. Y todas son santos contra todo el mundo. Es serio. Ahora vamos a empezar con las llaves. La primera llave que me van a enseñar, ¿cuál es? La primera llave es una que yo aprendí porque Pipe me la enseñó. Ajá. Didi. Ay, no. Necesito que te hincen. Ven aquí, Didi. ¿Qué hago? Te vas a poner como en esta posición. En esta posición. Porque vas a rodar un poquito. Ah, voy a rodar, espérame. No, que se sienta. Siéntate, siéntate. En la misma posición, pero siéntate. Me siento. Siéntate como una personita normal. Mira que tengo. Eso es lo que me da miedo. Como la practicamos. Como la practicamos. Esto es complot. Esto es lo que no deben de hacer en su casa, pero ni si lo hacen deben de saber hacerlo. Agárrenle los brazos. Espera. ¿Esta cómo se llama? Esta es una marra, podríamos decirlo. No, pero la agarras de acá. La vas a agarrar. Así. Y con tu cuerpo, tú empujas la cabeza hacia abajo. Ok. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y cómo era del lado? Ah, sí, es cierto. Espera. ¡Órale, Carmina! ¿Me estiran los brazos? No, 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 señores. No. Esto. Es que la lucha libre no... A ver, Pipe, vas tú, enséñanos una bien, porque mira que nosotros nos morimos de hambre de esto. ¿Te voy a hacer una? Sí. Agarra el micro. A ver. A ver. Nojita y cooperando. No me vayas a aventar desde la tercera cuerda, ¿eh? ¿Abajo? No, no creo ni tu pie. Ábrelo. ¿Esta cómo se llama? Esa es ya una media cerrajera. Esta sí me la sabía. Esa sí se la sabía. Nada más con esa. Ya nada más con esa. Nada más con esa. Ok, a ver, todos mis niños que pasen por aquí, pues para que le ayuden aquí a Pipe a hacerle una llave aquí a Carmina. Oigan, a ver. ¿Qué le van a hacer a ella? A mí. Alguien le va a hacer algo a... A ver, pues tú, Pipe. ¿Tú qué sabes? Vénganse de este lado, niños. Vamos, vamos a luchar con lo que nos gustamos, ¿te acuerdas? Sí, sí, a ver. Yo te agarro ahí, Mico. Ya. Ay, perdón. A ver, vamos. ¿Y tu referí? A ver, yo soy el referí y yo cuento. La arena estaba de bote en bote. Ay, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¡Tren, tren, tren! Están bailando. A ver, a ver, qué... Oigan, y con esta llave nos vamos a despedir. ¡Bravo, Carmina! ¡Pipe, muchísimas gracias! Muy bien. Muy bien. Pipe, muchas gracias por ser nuestro coach el día de hoy. Algo, algo, más o menos. Más o menos. Un aplauso a Pipe. Oye, Pipe, y cuéntame rápido, ¿por qué sabes tú un poquito de la lucha? Mi papá fue luchador profesional. ¡Wow! En los años de los ochentas, luchó con Hijo del Santo, con todos los que acabamos de mencionar. Luchó con ellos, se llamaba Sombra Poblana. Ajá. Y, pues, ya se retiró. Pero tú le sigues los pasos, ¿verdad? Sí, ahí andamos, ahí andamos. No, ahí super andan, ¿eh? Tú vas muy bien. Vas muy bien. Muchísimas gracias, Pipe, por estar con nosotros. Oigan, y nosotros ya llegó el momento de despedirnos, pero no se olviden que en el próximo programa vamos a estar festejando los dos años de Zona Kids con muchos invitados especiales, así que no se lo pueden perder. Esto ya terminó, pero yo soy Viviana Suárez y esto que ya terminó se llama... ¡Zona Kids! ¡Adiós! Son alocados, son divertidos, de vez en cuando se meten en líos. Son asombrosos, son cariñosos, bien auténticos, medio escandalosos. Son armonía y un desastre, llevan la alegría en su vena y su sangre. Son parranderos, aventureros, no te hagas tú y yo, fuimos como ellos. Que si sobra, que si falta, que te pido la corbata, que eso déjaselo a papá. Que si quita, que si pone, que si sube, que si baja, que eso déjaselo a mamá. Que si el sábado despiertan a la ses...